Quiero vivir en South Park No paro de pensar en que En que Carnan vomitó su ropa interior Y que el pobre chef un oso se lo comió En Genialo y en Batterstan Tus personajes y tu allina es el peor Quiero tocar con ellos en su banda de rock Salir a navegar con el señor mojón Y cuantas veces me reí Del niño que solo su nombre sabe decir Quiero vivir en South Park No paro de pensar en que Quiero todo South Park No paro de pensar en South Park